Hola chicos como están, yo espero que bien, hoy les traigo un video sobre una teoría que encontré en internet, se trata de la supuesta sinopsis de los próximos capítulos, aunque solo voy a tomar en cuenta uno solo, así en los próximos videos. Hasta tener información real de la que hablar, antes de empezar debo aclarar que esto no tiene nada de relevancia real para los siguientes capítulos, es simplemente para entretener y tener una perspectiva diferente de lo que podríamos haber visto en los capítulos de una forma diferente, a la realidad, aclarando esto, empecemos con el video. Como en el video pasado, hoy les traigo una sinopsis para pasar el tiempo mientras todo se relaja, bien, pasemos a la primera sinopsis, el capítulo se titula, ¿Quién eres? El título ya demasiado sencillo que para mi es demasiado rebuscado, y su sinopsis es la siguiente, las gemas continúan investigando a Steven en busca de respuestas, lo que lleva al descubrimiento de un nuevo poder aterrador. No es que tenga nada en contra, pero es en serio. ¿Un nuevo poder para Steven? Steven creo que ya tiene suficientes, con poder flotar, su poder rosa, su burbuja y su escudo, pero analicemos esto a detalle, de tal forma que tenga algo de sentido, menciona que las gemas están investigando acerca de Steven, desde la última vez, en par espinoso, el cactus Steven les dejó muy en claro a las gemas, lo que piensa Steven respecto a ellas y como se siente, por lo cual esa es la trama que pueden tocar, el querer que Steven intente conversar, y que les cuente a ellas, lo que pasa, y puedan ayudarlo, ahora, hablando de poderes, Steven ya cuenta con demasiados poderes, tal vez este se refiera al que Steven se convierta en rosa, tendría mucho sentido que para las gemas este sea un nuevo poder, ya que hasta el momento la única que ha visto de esa forma a Steven es Perla, en el capítulo llamado voleibol, respecto a esto, vendría dando el resultado de que en ese capítulo, las gemas estén intentando hacer que Steven se tranquilice al Steven tener demasiada presión sobre que responder, puede llegar a explotar, dejando ver a las gemas su nuevo poder, siento este el tornarse rosa, ese es el único sentido que le puedo llegar a dar a ese capítulo y su sinopsis, muy bien, pasemos a la siguiente, este episodio se titula, ¿Quién soy? y su sinopsis dice lo siguiente, después de curar la corrupción de Perla, Steven finalmente decide compartir sus sentimientos con las gemas, ok amigos, es evidentemente sencillo, ver que se refiere a curar a nuestra voleibol, con su pequeña grieta que tiene en su ojo, también menciona que Steven después de ello, se sentirá libre de contarles a las gemas lo que siente, pero que puede ocurrir para que Steven cambie, de pensar de un minuto para el otro, yo pienso que nuevamente Steven esté intentando ayudar a voleibol, pero no pueda ayudar a sanarla, sino que la termine empeorando, véanlo desde este punto de vista, Steven sabe que su problema no es su gema, sino sus sentimientos, de una forma psicológica ella sigue sufriendo, como una víctima del daño que Rosa le hizo, pero no puede olvidarla, así que el intentara hacer que hable de ella, pero terminara empeorando todo, no lo sé ustedes, pero si me hubiese gustado que si este capítulo fuera verdadero, la única solución es que Steven le cante una canción a voleibol, hablando sobre que necesita y como debería solucionarlo, y de esta forma poderla ayudar por completo, y al igual, el saber si hablarles de ello a las gemas o no, por lo que Steven al fin decidiera decirles todo lo que piensa a las gemas, y así se resumiría de mi parte ese capítulo, ¿ustedes qué piensan? Y por último tenemos la que si me hubiera querido ver aún que fuera solo relleno, pero bueno este último se titula, ¿Era 3 y yo? Y su sinopsis es la siguiente, Ronaldo y Cherry Quartz comienzan a hacer un documental sobre la pequeña escuela. Ok ok, admito que Ronaldo no fue nuestro personaje favorito, pero hay que admitir que él nos ha dado muchas cosas y pistas para la serie, así que vendría siendo un personaje no tan importante, pero tampoco un personaje fuera de contexto, así que el que él y Cherry hicieran un blog, sería un punto a favor, ya que muy apenas conocimos a esta nueva gema, y sería una buena idea que la implementaran más seguido, de igual forma el capítulo sería de relleno puro, y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, recuerde que este video fue solo para entretener y no tiene relevancia oficial para la serie, pronto haré un video hablando de los nuevos capítulos oficiales de las cuales, ya se han revelado su sinopsis, pero bueno, sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Cierto se me olvidaba dar saludos a varios de ustedes, así que mejor los dejo con los saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.